Gracias a Dios, hoy es un día con un clima muy agradable acá en el norte y la llovina de anoche y el cambio de viento hizo que hoy estamos con una esperanza mucho más agrandada acerca de darle término final a este fuego que está invadiendo Paraguay al norte de la base 5. Ayer hasta las 3 de la tarde el foco había ingresado norte de base 5 unos 10 kilómetros de Bolivia adentro del territorio paraguayo quemando bosque, no hay establecimiento en esa zona, es una zona de reserva y de sabana semicerrada y muy fuerte el ataque con los cantos. A la tardecita en el sobrevuelo, más o menos a las 4 y media, el viento ya calmó, cambió a la parte del sur, aparecían algunos chaparrones en el sector y frenó prácticamente. La noche hubo lluvia en la frontera, llovina en el área del foco y alguna que otra lluvia más importante alrededor, lo cual esta mañana permitió hacer el sobrevuelo hasta el lugar y ya prácticamente pequeños focos aislados que sería lo último y en este momento el helicóptero hace el traslado del cuerpo bombero de manera a apagar ya lo último de lo que queda y con eso vamos a estar, digamos, dándole final a esta invasión de fuego en la zona de Aguadulce al norte. Ayer, antes de despegar con el presidente de la república a hacer el sobrevuelo local, nos juntamos y como aquí hicimos un grito al cielo, una oración de ayuda del creador, el señor de todos los vientos, y eso cambió el clima, cambió la situación y esta mañana podemos decir gracias a Dios por su intervención en forma increíble porque es la naturaleza y es la maneja. Esta condición, esta situación se transformó en algo de alivio y creemos que esta mañana damos el golpe final a esta invasión de fuego. Los bolivianos que estaban tremendamente afectados, perdiendo prácticamente todo a 12 kilómetros norte de la frontera, comunicaron esta mañana y habían recibido 20 milímetros, con lo cual también ahí la situación cambió drásticamente a favor y que eso permite que ahí también el fuego apague. Ayer en el sobrevuelo, Bolivia era un infierno, más o menos de punta a punta lo que uno veía al norte del Paraguay era todo humareda, era todo quemazón, es un gran parque nacional, ahí se me ha abierto Sabana y todo estaba ardiendo, no había cómo parar eso. Y gracias a Dios, solamente una cuña entró en Paraguay en esta zona de Ajara. También me reportaron que en la zona de estancia Campo Grande, los Seibo, donde fue el ataque muy grande ante ayer, paró, lluvió 5 milímetros y está en condiciones de ser controlado en el día de hoy. Estamos aquí con un sol radiante, un viento calmo, fresco, especial para poder trabajar y creemos que la condición de hoy no da para que los fuegos avancen ni en el foco de Agua Dulce ni en el foco de allá en el fondo hacia Bahía Negra. Mucho de la naturaleza fue destruido, muchos animales silvestres que no pudieron salir de los focos, es un perjuicio, sí, realmente importante. Y bueno, gracias a Dios, hoy podemos decir que creemos que esta situación está calmada y está bajo control y que en el día de hoy o más tarde a la mañana todos los focos estarían siendo apagados.